Me comentaron a mediados de febrero que estaba la intención desde la CODEFEN, que es la Corporación Deportiva de la Defensa Nacional, desde el Ministerio de Deporte, la Federación y el Ministerio de Defensa, poder ponerle a la cancha número 2, que es la cancha de la final y la cancha central del Polígono Lo Aguirre, donde gané la medalla de oro de los Juegos Panamericanos, ponerle mi nombre, ponerle una placa conmemorativa donde se le daba mi nombre a esa cancha y bueno, se concretó finalmente este día viernes un homenaje muy bonito con todas las autoridades que tú mencionabas y también con la fortuna de haber podido compartirlo con mis padres, mis compañeros de tiro, mi marido, así que la verdad que una ceremonia muy bonita, muy emotiva y que nada, que me llena de emoción y me da mucho honor poder recibir esto.